Bienvenidos a este podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas. Mi nombre es Leila Rojas y en esta oportunidad vamos a hablar otro tema muy interesante y muy importante y actual. Te invito a suscribirte a este canal, también a comentar y a compartir con todos los que conoces sobre este podcast. Te recuerdo que también los puedes escuchar en Spotify. Semana tras semana cada tema, cada podcast es tan accesible para que los puedas escuchar también por ese medio. También les invito a que nos puedan escribir a nuestro correo electrónico, preguntas, interactuar con nosotros y así hacernos saber en qué áreas también podemos abarcar, qué temas podemos hablar. Estamos felices de que nos acompañes en esta oportunidad y quiero también dar la bienvenida a Rodolfo. Muchas gracias Leila, realmente muy contentos de poder estar transmitiendo estos podcasts. Esperamos que toda la gente que nos mira sigan siendo de alguna forma bendecidos, equipados y también que la gente sepa que si hay algo que nos da mucha felicidad es poder leer cómo nosotros hemos sido una bendición para ellos y también recordarles a todos que la razón de por qué hacemos estos podcasts es porque un día nos pusimos a pensar las herramientas que nosotros hubiéramos querido tener y que no tuvimos cuando comenzamos y que bueno las tuvimos que ir aprendiendo algunas por experiencia, otras por conocimiento y bueno todo lo que hacemos es para ayudarte a ti a ser un mejor líder en este tercer milenio. Así es, el tema de hoy es la segunda parte del tema tratando con personas tóxicas. Ya abarcamos cuatro diferentes tipos de personas tóxicas que lo hicimos en el primer podcast y ahora seguimos con las cuatro siguientes personas tóxicas que que nosotros hemos tenido que lidiar porque obviamente hay muchas más pero no vamos a abarcar todas pero si queremos hablar sobre algunas con las cuales nosotros hemos tratado directamente. Directamente claro y por eso es muy importante que la gente sepa como tú dices que no son solamente estas ocho hay mucho más pero bueno vamos a tratar de hacer el mejor trabajo posible para ayudarles a ustedes si es que se encontraran con gente que tienen esta toxicidad o tienen estos extremos en sus personalidades. Claro estos rasgos tóxicos que nombramos. Hoy vamos a abarcar sobre cuatro más como lo había dicho y con el primero que vamos a comenzar es el contencioso que es un extremo ser contencioso extremo como daña eso en un equipo y cómo podemos ayudar a esa persona. Sí de hecho la palabra del señor nos dice uno de los requisitos Pablo cuando escribe que el que anhela obispado buena obra desea y luego el apóstol Pablo da una lista de las características como cualidades que debe tener alguien que anhela ser un supervisor un líder dentro de una iglesia y una de las cualidades que perdón que Pablo toca y es que no debe ser contencioso no debe ser peleador y yo pienso que ahí es muy importante tocar este tipo de personas porque a veces los líderes la razón o la raíz de por qué son peleadores o contenciosos dentro de un equipo es porque la competición la llevaron a un extremo y hay personas que a veces nunca lograron nada importante en la vida. Ustedes van a descubrir personas que no se destacaron en deportes, no sobresalieron en los estudios, no lograron nada importante a nivel financiero y ahora conocen al señor, conocen a Dios, comienzan a servir en la iglesia y un día estas personas se les delega a lo mejor una posición o se les da un título y en ese momento está esta misma persona que nunca aparentemente logró algo importante en la vida logra por primera vez un título. Nunca fue llamado doctor, nunca fue llamado abogado, nunca fue llamado ingeniero y ahora por primera vez es llamado líder y de hecho este tipo de personas que por las diferentes circunstancias a lo mejor se les delega esta posición pueden volverse muy obsesivas al punto de que ellos se meten tanto en esta posición, en este título que están dispuestos a defenderlo para no perderlo y están dispuestos a hacer cualquier cosa para nunca ser removidos y dentro del reino de Dios muchas veces van a haber cambios, van a tener que haber ciertas cosas que a lo mejor no van a ser como al comienzo y pero este tipo de personas por su competitividad están dispuestos a pelear y a veces se van a un extremo y esto puede generar un ambiente muy tóxico dentro de un equipo porque ellos obviamente no quieren perder su posición por nada. Se puede decir que también cuando tú dices de competitividad que está compitiendo con su hermano, con otra persona en el equipo. De hecho esta gente es muy, la razón por qué pelea o pueden ser contenciosos dentro de un equipo es porque ellos se viven midiendo con otro, están comparando todo el rato con otro, también están midiendo todo, a ver cuánto le dieron a este, cuánto me dieron a mí, ellos están todo el rato en una competencia y yo creo que el líder natural, yo creo que todos lo tenemos y creo que esto lo hablamos también en el podcast anterior, que todos nosotros cargamos algunos rasgos de estos tipos de personas tóxicas, lo tenemos dentro de nosotros. Yo creo que todo líder natural carga esto de competir. Yo me he dado cuenta que por ejemplo hay personas que tienen esto de que alguien hizo un evento, yo también lo hago, hago el mismo evento. O alguien logró algo, yo también lo quiero lograr. Claro, alguien logró esa meta, ahora yo también me pongo esa meta. Alguien hizo una vigilia, yo también la hago. Alguien fue a orar en la mañana, yo también lo hago. Pero en todos los sentidos, entonces viven compitiendo y está bien si uno lo quiere hacer porque obviamente quiere llevar el reino de Dios adelante. Quiero ver resultados, quiero ver fruto. Está muy bien. El problema es cuando lo que a mí me motiva dentro de lo que respecta a mi servicio a Dios no es llevar el reino adelante, sino es yo salir o sobresalir más que mi hermano. Claro, ya se vuelve tóxico y por eso estamos hablando sobre estos temas. Y es ahí donde empieza esta competencia que te va a arruinar el equipo. Porque este tipo de personas, como se vive midiendo y compitiendo con todos los que están a su alrededor, esta gente lo que va a generar es que van a comenzar todos a competir. Y ya no se va a volver el reino como un objetivo o la visión, la meta principal, sino que ahora quién es el más grande. Y tú vas a notar que los discípulos tenían estas charlas entre sí. De hecho, un día Jesús iba caminando más adelante, ellos venían hablando atrás y Jesús les dice qué venían hablando, qué es lo que vienen conversando. Y claro, ellos son honestos, venimos hablando quién va a ser el más grande entre nosotros. Y de hecho, ellos tienen que haber dicho, bueno, yo fui llamado primero, este llegó segundo, yo soy más importante porque a mí me tocó el monte de la transfiguración. No, yo soy más importante porque a mí Jesús me delegó esta responsabilidad. Judas a lo mejor decía, yo voy a ser el más grande porque yo cargo la economía de todo el equipo, las finanzas de este apostolado. Y claro, Jesús tuvo que confrontar esa actitud porque empezó mucha competencia. Y de hecho, tú vas a ver que la oración principal de Jesús en Juan capítulo 17, cuando Él ora por sus discípulos antes de morir en la cruz, es que todos ellos sean uno. Y tú te vas a dar cuenta que Jesús atacaba este espíritu tan tóxico dentro del equipo, donde todos peleaban por saber quién era el primero, el mejor y quién iba a ser el más grande entre ellos. Y por eso Jesús tomó un niño y dijo, el que quiera ser grande tiene que hacerse como un niño. En otra ocasión Jesús dijo, el que quiera ser primero sea el postrero. El que quiera ser el más grande, entonces lave los pies de su hermano. El que quiera ser mayor sea un sirviente. Fíjate cómo el Señor, en lo que respecta a los diseños del reino, es todo al revés. Y Jesús le trató de enseñar claramente a esta gente que en el reino de Dios se sube bajando. Tú quieres subir, baja más. Y podemos ver cómo Juan el Bautista dice en un momento, hablando de Jesús, cuando le tratan de sembrar a Juan el Bautista, la semilla de la competencia. Porque claro, el precursor, el que abrió el camino es Juan el Bautista. Él comienza bautizando. Pero de repente, cuando Jesús comienza su ministerio, Jesús comienza a tener más gente que lo sigue. Empieza a tener un mayor impacto en la nación. Y vienen los judíos y le siembran o le tratan de sembrar a Juan el Bautista la semilla de la competencia. Y le dicen, mira, el que tú bautizaste está bautizando más gente que tú ahora. Y mira la respuesta tan sana. Y aquí te das cuenta cuando un líder es sano y no tóxico. Y Juan el Bautista responde, muy bien, qué bueno que él esté creciendo. Porque es necesario que yo mengüe y que él vaya creciendo cada vez más. Otra versión dice, es necesario que yo me haga cada vez más pequeño para que él se haga cada vez más grande. Eso, eso es algo extraordinario porque cuando un líder le abrió la puerta a otro líder, el líder que abrió la puerta quiere mantenerse siempre en la vanguardia, siempre siendo el primero. Pero esta es la grandeza de un líder, reconocer que Dios ahora está levantando a este otro. Y no porque está levantando a este otro yo soy menos. No significa que yo soy inferior, pero por eso es importante tener una autoestima sana. Y lo hablamos en el primer podcast, porque es muy difícil llegar a ser inteligentemente o emocionalmente inteligente si uno no ha sido sano primeramente emocionalmente. Y si uno no ha sido o no tiene una vida saludable emocionalmente. Y por eso es tan importante tener este balance interior, esta cordura, para que cuando nos enfrentemos a estas situaciones, en vez de generar una división, viste, en vez de generar una contienda, una pelea. No, yo soy primero, yo aquí, yo allá. Podamos tener un ambiente de reino saludable. Perfecto. Yo quedé atrás esta vez. Perfecto. No me tocó hacer el gol, pero está ganando el equipo. Qué tremendo eso, ¿no? Porque en un equipo no todos hacen los goles, pero gracias a que hay un equipo se puede ganar. A lo mejor casi siempre son dos o tres los que hacen más goles, pero tiene que haber un arquero, tiene que haber una defensa, tiene que haber un mediocampo. Perfecto. En este equipo no me tocó hacer goles. El que le toca hacer goles es X persona, pero estamos ganando todos. Estamos ganando todos. Y en estos días le preguntaban, recuerdo a este jugador tan conocido, Messi, qué significaban para él estos premios de ser el mejor jugador del mundo. Y él decía, sí, me gustan mucho los premios personales de ser el mejor jugador del mundo. Lo valoro mucho, pero para mí es más importante los premios que ganamos como equipo. Y esa tiene que ser la mentalidad en todo competidor o en toda persona que sirve. Mi premio personal, gracias, muchas gracias, pero para mí lo que vale es ganar como equipo, ganar como iglesia, ganar como ministerio. Y cuando uno tiene ese pensamiento y lo tiene de verdad con ese equipo, no hay cosa que no vayas a poder lograr porque va a ser un equipo con un espíritu y una mente sana. La competencia es un rasgo bueno, entonces, si uno lo sabe manejar, tú acostumbras a enseñarnos de que competir consigo mismo, lograr cosas que uno personalmente no ha logrado anteriormente. Sí, yo creo mucho en la competencia porque yo soy un líder y yo vivo compitiendo y especialmente me presiono a mí mismo porque yo quiero ser mejor que ayer. Y pretendo y quiero ser más productivo hoy que el año pasado. No quiero ir bajando, quiero ir aumentando. Y yo le contaba o le hablaba esta madrugada a nuestros hijos y yo les decía a ellos que los mediocres son mediocres porque no se presionan, se conforman. Y se conforman porque son cómodos y que hay cosas que aunque Dios te las quiera dar, no las vas a tener si no te esfuerzas y que en la vida hay que forzarse y que cuando has hecho algo bueno, haz lo mejor. Y si ya lo estás haciendo mejor, ahora perfecciónalo, pero nunca te quedes, anda por más. Entonces yo creo en eso, pero yo no creo en la competencia. Yo quiero lograr fruto para yo mostrar aquí en Estocolmo que yo soy la iglesia más importante. Yo no ando compitiendo con ningún pastor y hay iglesias importantes en Estocolmo, hay iglesias importantes en Suecia. Yo no ando mirando lo que hace nadie. Yo no estoy preocupado a esta iglesia ahora tiene esto. Yo también lo quiero a esta iglesia ahora está haciendo esto. Yo también lo hago. No ando compitiendo. Sé que tengo una visión dada por el Señor. Sé que tengo una visión dada por nuestro Padre y me estoy esforzando para que esa visión que hemos recibido de parte de Dios seamos fieles, seamos productivos y la podamos llevar adelante. Entonces yo creo en competir y yo creo en ser mejor, productivo, más excelente, pero no para mostrar que yo soy mejor que otro o para demostrarle a otro que no solamente yo soy mejor, sino que él es inferior. Eso ya es tóxico y eso obviamente no agrada a Dios. Eso llevaría entonces también este comportamiento de ser contencioso dentro de un equipo. Sí, porque cuando tú pones discípulos o comienzan discípulos a pelear entre sí y a tratar de demostrar quién es mejor. Y yo recuerdo que en un momento, hace muchos años atrás teníamos un equipo de jóvenes y un día uno de estos jóvenes, yo quedé impactado por los reportes de célula, de gente que ganaba, de la gente que llevaba encuentros. Me llamó mucho la atención por él, por el fruto notable que estaba teniendo, pero me puse a indagar más y descubrí para cortar toda la historia que no era verdad los reportes. Estaba mintiendo. Y cuando yo tomo a este joven y le pregunto por qué estaba mintiendo en los reportes, por qué escribía que llegaban tantos jóvenes a su célula, cuando ni llegaba, no le llegaba ni la mitad de los jóvenes que escribía. Entonces, claro, como él veía que en las reuniones de discipulado uno decía 15, otro 20, otro 25, otro 15 y a él solamente le estaban llegando 5, él iba a quedar como lo más bajo. Así que él decía yo también tengo 15, pero tenía 5, pero era porque se sentía inferior al resto y para no sentirse inferior podía mentir en un reporte para poder sobresalir un poco. Y ahí tú te das cuenta que uno cuando cae en esta pelea de competir, uno puede llegar al extremo de mentir y por eso hay que tener mucho cuidado. Y también nos tocó, a lo mejor tú te recuerdas, en ciertos momentos lidiar con ciertos, especialmente en los comienzos, cuando formábamos equipos con personas que trataban de, por este espíritu de superioridad, trataban de aplastar a otros. Es decir, haciendo sentir que ellos eran mejores. Recuerdo que en una oportunidad nos contaban unas personas a nosotros cómo esta gente era tan competitiva que decían, no, el apóstol o los apóstoles o los pastores hablan más con nosotros. No, ellos nos dedican más tiempo a nosotros. Ellos salen con nosotros y trataban de comunicarle, no solamente a los discípulos, sino que a los consiervos, que ellos eran más especiales que el resto. Y claro, esta gente que es muy competitiva, es competitiva por la profunda o la gran raíz de inseguridad. Algo no está sano. A lo mejor no tuvieron una paternidad sana, una infancia sana y ahora necesitan demostrar que son algo. Se vuelven tóxicos. Demostrar que tienen algo para poder impresionar a la gente, porque claro, donde ellos compiten, pelean para mostrar que son más grandes y finalmente, claro, te pueden generar un ambiente que puede ser muy destructivo. Así que estar atentos a eso. Tengo yo a alguien en el equipo que vive peleando. ¿Por qué pelea tanto? ¿Quiere sobresalir más que el resto? Cuando otros dan una idea, él sale a decir que esa idea no es tan buena. ¿Por qué tiene esa actitud? Y tú vas a descubrir que hay gente que realmente en esa área necesitan ser confrontados, formados y por qué no decirlo hasta liberados. Necesitan ser ayudados porque una de las características del obispo es no justamente no ser contencioso. Claro, no ser peleador. Por el clima, por el ambiente. Imagínate un niño que llega a la casa todos los días donde padres pelean. Se sabe bajo ciertos estudios que ese niño va a tener mayor propensidad a la soledad, mayor propensidad al suicidio. El clima que se crea, el ambiente que se crea, no es saludable y no es saludable para una iglesia, la gente nueva que se está convirtiendo, ser parte de un ministerio o de una célula donde se está peleando. Está peleando quiénes son más, está peleando quién es más importante. No, no, no. Y eso se puede contagiar a otro y ese le contagia ese espíritu a otro. Y de repente tienes todo un equipo peleando entre sí y obviamente donde hay pelea no hay unidad. Y si no hay unidad, lo único que se está haciendo es estar glorificando al diablo porque Satanás reina en la división y Dios gobierna en la unidad. Y es como tú dices, se está dividiendo el equipo desde adentro. Claro, porque uno nunca debe llamar división cuando alguien se va. A veces los pastores usan el término división en el momento equivocado. Este se fue de la iglesia, se dividió. No, eso no es división. Eso es desmembramiento. División es cuando alguien está aquí conmigo, pero no está conmigo. Está aquí adentro del equipo, pero realmente tiene otro espíritu. Él quiere lo suyo propio, le está trabajando por lo suyo propio. Recuerdo que en una ocasión tuvimos una situación y tú y yo nos tuvimos que sentar a confrontar unos líderes que de repente querían tener su propio logotipo. Porque está esta hambre por mostrar yo tengo mi logo, yo tengo mi nombre, yo también soy alguien y queremos hacer esto con nuestro nombre y queremos hacer esto con nuestro logotipo. Y claro, tuvimos que confrontar esas actitudes porque no, aquí no andamos todos con diferentes logotipos, no andamos cada uno con una diferente visión. Sí, a lo mejor tenemos redes para trabajar, para servir más eficazmente, pero aquí no hay diferentes reinos dentro de este imperio de Cristo. Es decir, el reino de Dios es uno y en este reino nadie tiene derecho a tener su propio imperio. Yo tampoco. En esto estamos todos unidos. Vamos adelante. Aquí el que tiene que ser glorificado es Cristo. Al que llevamos adelante es Cristo. Y bueno, Dios nos delegó a nosotros un ministerio y la gente que formamos no la formamos ni para nosotros mismos. Tú estabas presente en el discipulado que tuvimos esta semana y le decíamos nosotros a un equipo de jóvenes. Yo no les estoy formando para mí. Yo no les estoy formando a ustedes para que me sirvan a mí. Yo los estoy formando porque yo quiero que ustedes sean mejor que yo, porque un día los va a enviar el Señor a abrir iglesias. Ustedes van a abrir iglesias en el mundo y las iglesias que ustedes van a abrir van a ser hasta más grandes que esta. Y ustedes van a ser mejores líderes que yo. Y ellos nos miraban y veía algunos rostros que decían cómo vamos a ser mejores. Y yo les decía si ustedes van a llegar a ser mil veces mejores que yo. Porque cuando yo comencé la iglesia yo no tenía nada de lo que ustedes tienen hoy. Ustedes tienen mil veces más conocimiento, mil veces más experiencia. Saben mil veces más que lo que yo sabía cuando comencé. Ustedes van a ser mejores. Yo estoy seguro. Y ustedes tienen la responsabilidad de sobresalir y ser mejores que yo por todo lo que le hemos dado. Entonces yo trato de animarlos. Yo no estoy aquí para decir y yo soy el hombre de Dios y ustedes van a quedar bajo mío y ustedes bajo mío. Ninguno puede sobresalir. Ninguno puede ser más grande. No, yo voy a ser el más feliz. Si me entero que ellos Dios los está usando más. Si Dios los está levantando más para su gloria. Si sus iglesias están creciendo más. Yo soy feliz. Y lo único que ellos tienen que hacer en ese punto es cuidar su corazón de no caer en la trampa de la arrogancia, del orgullo, de la soberbia, sino que cuidarse interiormente para que cuando la grandeza les toque a ellos, ellos sean humildes. Y vuelvo a repetir, con Dios solo se sube bajando. Así que bueno, creo que es un punto importante que hemos tocado allí. Es muy importante poder detectar esta actitud tóxica en los equipos o en personas para corregir, para ayudar, para mantener también la unidad, porque sin unidad de un equipo no se va a poder avanzar. No se puede. Al contrario, sino que la contienda va, lo único que va a hacer es glorificar al diablo. Sí, porque una casa dividida contra sí misma, un reino dividido, una ciudad dividida, no prospera. Y aquí hay algo muy importante. Si todo lo dividido no permanece, ¿por qué permanece el reino de Satanás? Porque Satanás, con todo lo malo y perverso que es, tiene unidad dentro de su reino. A lo mejor Satanás y su reino de las tinieblas no tiene el nivel de poder que nosotros tenemos. Pero Satanás logró algo, unidad. A lo mejor nosotros tenemos más poder que el enemigo, pero no tenemos el nivel de unidad que a lo mejor las tinieblas han llegado a tener. Por eso la unidad lo determina todo. En el reino de las tinieblas nadie anda buscando quién va a ser más grande que Satanás. Pero tú vas a descubrir que mucha gente en ministerios andan buscando ser el número uno. La obsesión de ser primero. Y hay algunos que en esa competencia dicen, ok, no puedo ser primero, pero voy a tratar de ser el segundo. Yo quiero ser la mano derecha del pastor, yo quiero ser la mano derecha del apóstol, yo quiero ser la mano derecha de la pastora. Y hay gente que busca eso y por eso yo tengo mucho cuidado con nombrar, con usar esas palabras. Tú eres mi mano derecha, tú eres la mano derecha de la pastora. Yo trato de tener mucho cuidado con eso porque imagínate a esa persona un día, algo raro se le mete. No sabemos lo que puede pasar, pueden ocurrir muchas cosas. También una palabra que yo paré dentro de nuestra iglesia fue hermano mayor. Hermano mayor. Y yo un día pregunto por qué usan el término, él es el hermano mayor, ella es la hermana mayor. ¿Por qué usan ese término? Porque él lleva más tiempo. ¿Y qué sabes tú quién es mayor? Y yo tuve que tomar un grupo de personas y decirle, mira, ustedes llevan más tiempo, pero este que acaba de llegar en algunas áreas es mayor que ustedes. ¿Quién es mayor? ¿Quién decide quién es mayor? ¿El tiempo? No, señor. Yo les dije, yo voy a decidir quién es el mayor. Porque hay algunos que llevan poco tiempo y son mayores que ustedes. Y hay algunos de ustedes que llevan mucho tiempo, pero a lo mejor necesitan aprender. Así que yo paré también dentro de nuestra iglesia el término, el hermano mayor, la hermana mayor. Porque claro, detrás de eso, él es el mayor, yo soy el menor, así que yo tengo que aprender de él. ¿Y cómo vas a aprender de alguien que a lo mejor no tiene revelación de cosas? Que a lo mejor el que vino recién llegando o hace poco llegó, sí las tiene. Entonces puede que sea que el que llegó hace poco sea mayor en algunas áreas que el otro. No sé si me explico, a lo mejor me confundí un poco ahí. Pero es importante cuidar el ambiente de que no haya competencia. Claro, y fue como una forma de decir elegantemente, yo soy mayor, tú eres menor, pónete en tu lugar. Y es tomar un tipo de posición. Amo tu elegancia. Así es, claro. Toma tu lugar, quédate ahí tranquilo y no vengas acá a adelantarte mucho. Y por eso yo lo parezco. Yo respeto las iglesias que lo hacen. Yo no tengo ningún problema, yo no estoy aquí para... No, no, estamos hablando del tema tóxico, que a veces esos comportamientos se pueden leer en esas palabras. Y una persona específicamente le tuvimos que tomar porque le decía a la gente, sí, pero yo soy la hermana mayor. Yo soy la hermana mayor aquí, yo llevo X cantidad de tiempo, yo soy la hermana mayor. Y recuerdo cuando le tuve que tomar y decir, no le digas más así a la gente. Porque hay áreas donde tú no eres mayor todavía. Y tuve que confrontar cosas así. Pero bueno, uno tiene que cuidar los ambientes. Es parte de lo que uno hace como siervo, como líder, como ministro, cuidar los ambientes del equipo. ¿Cómo podemos ayudar entonces a alguien con este rasgo contencioso? Bueno, yo pienso que hay que confrontarlo. Tú vas a notar como el apóstol Pablo, delante de todos, tuvo que confrontar aún al apóstol Pedro para decirle tu actitud que estás teniendo no es sana, no es correcta. Y ahí uno tiene que, bueno, tratar de hablar con estas personas que redirijan su corazón. Y yo una vez tuve que sentar a alguien y decirle, tú no estás edificando el reino de Dios. Tú estás construyendo tu propio imperio. Creo que fue, ese momento fue muy doloroso porque a esta persona le dolió muchísimo, pero era la pura verdad. Y se quebrantó y se puso a llorar. Y yo le dije, eso es lo que tú estás haciendo. Y le dije, arrepiéntete de esta actitud, porque esto no agrada al Señor. Y bueno, son momentos donde uno tiene que llevar a la gente a entender que hay ciertas cosas que son tóxicas y destruyen los equipos. Así es. Vamos con el siguiente tipo de persona tóxica y es el victimista. El victimista en un equipo. Sí, bueno, este tipo de personas, lo que lo hace complicado, al igual que el cobarde que tocamos la última vez, que es un destructor silencioso, yo diría que el victimista también lo es. El victimista, el gran problema que vas a tener con el victimista es el problema de tomar responsabilidad por lo que hizo. Porque cada vez que él se equivoca, él se equivoca porque no me dijeron. Adán dice la mujer que tú me diste, Eva dice la serpiente, de manera que nadie toma responsabilidad. El victimista puede parecer muy humilde, puede parecer una persona a lo mejor buena, pero no dice yo soy el responsable. Siempre el responsable o el culpable es otro. Es que yo no tuve infancia, es que mi papá fue duro, es que mi mamá me dejó, es que mi pastor no me amó. Y con ese victimismo la persona se camufla, se esconde y puede vivir muchos años de esa forma o de esa manera. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y de hecho, esta persona victimista tiene un gran complejo, a diferencia del narcisista, que tiene un complejo de superioridad, el victimista siempre tiene un complejo de inferioridad. Yo soy menos, yo soy, no soy pequeño en un sentido humilde, sino que yo no sirvo. Y no solamente yo no sirvo. A mí la vida no me trata bien. A mí me sale todo mal. A mí las cosas no me funcionan. Y este es el tipo de persona que su pago, su recompensa es sentir que alguien le tiene lástima. Pobrecito, qué triste. Y esta persona te habla así como con un tono de que la vida no ha sido buena. Tienen como una perspectiva también muy inmadura. Y por eso hay que tener mucho cuidado con ellos, porque dentro de un equipo, así como no queremos gente arrogante, soberbia y orgullosa, tampoco queremos gente que se sienta que es una basura, que sientan que no valen nada. De hecho, este tipo de personas cada cierto tiempo tú la vas a reconocer porque hacen oraciones tontas. Señor, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me elegiste a mí? ¿Por qué no fue a otros? Si hay otros mejores que yo, ¿por qué me llamaste a mí? ¿No me deberías haber llamado a mí? Como que Dios estaba resfriado, tenía fiebre y por equivocación te llamó. Dios sabe muy bien que hay otros mejores que tú. Dios sabe muy bien y conoce, pero mejor que tú tus capacidades. Y conoce mejor las capacidades del otro. Por eso tú vas a notar que una de las pocas veces que Dios se enojó llamando a alguien fue a Moisés. Porque Moisés estaba, pero no sé hablar. Y mi hermano habla mejor. ¿Y por qué me llamas a mí? Llama a otro. Yo no soy mejor que aquí, que allá. Y dice finalmente, Éxodo capítulo 4, que Dios se enojó con Moisés. Imagínate, Dios se tuvo que enojar porque Moisés era tercamente victimista. Es decir, mira, yo un día tuve fuerzas, ahora tengo 80 años, no tengo ni mi propia empresa, pastoreo las ovejas de mi suegro Getro, perdí el palacio, tuve que huir, tú no me ayudaste. Cuando era joven yo podía servirte. Ahora se te ocurre llamarme a mí cuando tengo 80 años. ¿Cómo voy a ir? Hay otros que hablan mejor. Yo antes hablaba bien cuando vivía en Egipto, en el palacio. Era perfecto mi oratoria, pero ahora en el desierto me volví tartamudo. Olvídate, una fiesta de lástima como pocas veces vista. Y Dios se enoja. Entonces, no le digas a Dios por qué me llamaste a mí. Yo creo que tengo la respuesta por qué Dios nos llamó. Porque la Biblia dice que Él toma lo vil y lo menospreciado. Él toma lo débil para avergonzarlo fuerte. Él toma lo que no es para avergonzar lo que es, a fin de que ninguna carne se jacte en su presencia. Es decir, Dios nos escoge porque no valíamos nada. Y Él ahora, en nuestras vidas, se glorifica a través de nosotros. Y por eso el victimista tiene que cambiar su actitud y entender que ahora en Cristo es más que vencedor y que en Cristo todo lo puede porque Cristo lo va a fortalecer. Así es. Y todo quizás el dolor del pasado que puede haber sido verdad es una nueva criatura. Ahora estamos en Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Es una nueva criatura completamente y puede conquistar y no esconderse en ese victicismo. Exactamente. El otro tipo de persona tóxica es el resentido, el que siempre está resentido con todos y por todos. Sí. Esto es muy importante tocarlo porque este es un tipo de personas que a lo mejor su mirada ya dice algo, pero finalmente dice Hebreos capítulo 12 que esta persona puede llegar por causa de esta raíz de amargura a contaminar o a envenenar a otros. La pregunta es qué lleva una persona a ser resentida dentro de un equipo, qué lleva a una persona que comenzó bien. Porque yo creo que muchas de estas personas que estamos hablando comenzaron bien, pero descuidaron el corazón en el camino. Y una de las cosas que yo creo que al resentido lo vuelve muy amargo son las expectativas falsas y las expectativas excesivas. Estaba escuchando en estos días a un psicólogo, dijo algo, no recuerdo el nombre de él, afroamericano. Él dijo lo siguiente, él ayuda mucho a los matrimonios en los Estados Unidos y él preguntaba al panel de personas que estaban allí. Él le decía cuál es la causa principal de los divorcios en los Estados Unidos. Y él les decía la economía, un hijo que ha muerto o violencia doméstica. Y toda la gente decía si la economía es la razón número uno, si la violencia, si situaciones familiares con los hijos, etc. Y él dijo ninguna de esas tres, aunque las tres están obviamente en una posición muy alta dentro de las razones de por qué gente se divorcia. Pero no era la principal. La principal eran expectativas excesivas que nunca se habían comunicado. Y él dijo la razón número uno por qué hay tanto divorcio en los Estados Unidos es porque el hombre entra con expectativas que nunca se las cuenta la mujer. Y finalmente, como nunca va a haber un cambio y tiene temor a comunicarlas, porque puede ser mal interpretado, se queda callado, vive frustrado con su esposa, nunca le habla el cambio que quiere tener y finalmente eso conlleva finalmente un divorcio en algún momento del futuro. Lo mismo con la mujer. La mujer se casa con este hombre, tiene expectativas con él, desea un hombre que tenga ciertas cualidades, que sea responsable, esforzado. Y la mujer tampoco a veces le comunica, quiere que él despierte, quiere que él reaccione, quiere que él tome iniciativa. Dice que este mundo, cuando choca el mundo de él y el mundo de ella, con estas expectativas excesivas, a veces falsas, pero que no se comunican, esa es la razón número uno por qué tantos matrimonios se divorcian. También esto puede ocurrir dentro de un equipo de discipulado, un equipo ministerial. El pastor tiene una expectativa del discípulo. El discípulo tiene una expectativa del pastor. El pastor quiere que el discípulo produzca tanto. El discípulo espera que el pastor se preocupe de él otro tanto. Y en este mundo de expectativas excesivas, especialmente no comunicadas, no verbales, se comienza a amontonar algo en el corazón. Y una cosa conlleva a la otra y se va amontonando un nivel de algo que se llama disilusión. Se comienza a amontonar la disilusión, te desilusionas. Tú te puedes desilusionar de haber tenido hijos, te puedes desilusionar de haber tenido o haber llegado a esta iglesia, te puedes desilusionar del cónyuge que elegiste para vivir tu vida familiar. Y esa disilusión es secreta, es una disilusión con un juicio secreto. Yo no debería haber hecho esto y te comienzas como a renegar, a resentir. Y es ahí donde un día finalmente, desde una expectativa excesiva, pasas a una expectativa falsa, de la expectativa falsa a una disilusión, de la disilusión al resentimiento, del resentimiento a la amargura, y llega el día finalmente que terminas amargado, destruido tú, pero también comienzas a contaminar a todos. Y eso es muy triste. Por eso la persona que lucha con este resentimiento, muchas veces, y esto es importante que lo sepan, casi siempre la gente que lucha mucho con esto es la gente de temperamento introvertido. Es decir, el flemático puede luchar mucho con esto, pero especialmente el de temperamento melancólico. Guarda mucho, guarda tanto, y no habla nunca que cuando habla es porque llegó al final, y ya no habla para tratar de arreglar algo, sino que habla porque ya tomó decisiones, y habla para comunicar que todo se destruye aquí, y que hasta aquí llegó todo, y por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas, o con esa cualidad tóxica. Claro, se vuelven en un peligro, porque es como una raíz de amargura también, que afecta al equipo y afecta a todo lo que rodea. Y ya nombrando el último, que sería el posesivo, la persona posesiva. Sí, bueno, ahí ya sería el tipo de persona posesiva, yo le llamo el que es ávaro, ávaro relacionalmente. Así como puede existir una avaricia financiera, hay gente que tiene como una avaricia, pero relacional. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque a veces esta persona camufla su avaricia relacional bajo un sentido de pertenencia. Y está bueno, y es bueno decir, y es lindo escuchar, mi pastor, mi iglesia, mis discípulos, o mi gente. Cuando realmente hay un sentido de pertenencia, porque yo amo esto, lo valoro y lo cuido. Pero hay que tener mucho cuidado, porque la persona posesiva, cuando dice mi pastor, suena igual de bonito, pero yo lo quiero más cerca a mí, que a cualquier otro. Mi pastora. Hay un raíz de egoísmo ahí detrás. Mucho egoísmo. Mi pastora. Claro, suena bonito, mi pastora. Pero es mi pastora en un sentido de pertenencia, porque la amo y la quiero cuidar, o es mi pastora porque es mía y es para mí. Y de nadie más. Y de nadie más. Este tipo de persona se vuelve una amenaza el día que llega nueva gente a un equipo. Para ellos, personas nuevas son la amenaza de un discípulo potencial que puede llegar a tomar mi lugar. Y como esta gente es muy posesiva en lo que respecta a lo relacional, ellos le pueden dar y causar mucho dolor. Le pueden generar mucho tropiezo, especialmente a gente que está llegando nueva a un equipo. Y por eso hay que tener mucho cuidado. No tiene la madurez de entender de que ya se espera un tipo de crecimiento y que le dé lugar al más nuevo. Claro, porque es un niño. Es un niño grande. Y no entiende que, claro, este que está llegando o esta persona que acaba de llegar a este equipo no es una amenaza. Es un hermano más. La familia está creciendo. La familia está aumentando. Pero no, como él es posesivo, él siente que le van a quitar lo de él. Y él puede ser posesivo hacia arriba, con la cobertura, con las autoridades. Puede ser posesivo hacia los lados, con los consiervos o con discípulos. Y puede ser posesivo hacia abajo, con los discípulos. Y es peligroso cuando se vuelven también posesivos hacia abajo. Porque hacia arriba, ok, y el pastor lo puede poner en su lugar, hacia los lados, los consiervos le pueden decir, oye, tranquilo, toma tu lugar, no seas así. pero es delicado cuando él es posesivo hacia abajo. Porque entonces él le deja bien claro a la gente, ustedes son míos, ustedes son mi gente, ustedes son mi célula, y ustedes son mis discípulos. Y conmigo se quedan hasta el final. Y eso es muy peligroso, porque puede ser que de ese grupo de discípulos, un día se levante alguien, o haya que formar a alguien que hay que enviar como pastor. Pero esta persona, para no perder nunca a la gente, las puede mantener aplastadas mucho tiempo. y puede amenazar a la gente. Hay líderes que amenazan. Y no estoy hablando aquí en nuestro caso, nos ha tocado a nosotros hablar también con pastores y apóstoles en el mundo, casos con gente donde literalmente amenazan hacia abajo, para que la persona nunca los abandone. Y les dicen diferentes cosas, y tratan de mantener a la gente dentro de un hack emocional, para que ellos nunca sientan que pueden ir a su pastor. Y por eso nosotros le decimos siempre, a los equipos de nuestros discípulos cercanos, ustedes se pueden acercar a hablar con nosotros. Nosotros no queremos que haya un protocolo para llegar a hablar con nosotros. Nosotros enseñamos aquí en la iglesia, que nadie debe pedir permiso a su líder para venir a hablar con nosotros. ¿Te imaginas nuestra hija Kate, que es la menor, pidiéndole permiso a Gabriel? ¿Puedo ir a hablar con mi mamá y mi papá? Eso no existe. Y lo hemos hablado abiertamente en la iglesia. Si tenemos tiempo para hablar con alguien, lo vamos a hacer. Por causa de nuestras responsabilidades, a veces no alcanzamos, pero a la gente le dejamos muy claro que tienen libre acceso. Y por eso hay que tener cuidado. Y nunca un líder actúa sabiamente cuando le dice a la gente, no, los apóstoles no tienen tiempo para ti, ellos están muy ocupados, ellos están muy ocupados, ellos no tienen tiempo para ti. Hay que tener cuidado, porque también puede que sea sano, porque puede que venga de un corazón sano, yo te puedo ayudar y la persona de verdad puede ayudar, pero después está la persona que dice eso, no porque puede ayudar, sino para que no se descubra algo que él o ella está haciendo. Por ejemplo, yo en estos días les decía a uno de nuestros líderes, todo lo que está ligado a un cierto noviazgo lo van a tomar ustedes. No vengan a mí con eso porque en este instante no tengo todo el tiempo para lidiar con todos los detalles de dicho noviazgo. Entonces, a veces nosotros delegamos y claro, hay líderes buenos que ayudan, nos dan reposo, nos dan descanso, pero también cuidado con ese líder posesivo tóxico. Y el líder posesivo tóxico sabe que ha cometido errores y quizás graves errores. Él necesita que esto no se descubra. ¿Cómo él lo va a tapar? Él no va a decir, no vayan a hablar con el apóstol. Ellos te van a decir, no, habla conmigo, yo te entiendo, yo soy, yo te conozco mejor, el apóstol está muy ocupado, los apóstoles no tienen tiempo, o los pastores, porque aquí en la iglesia también tenemos pastores a los que se puede ir, acudir para que puedan ayudar. Y ahí hay que tener cuidado porque la persona tóxica es enferma, es una persona que se ha ido a un extremo y se ha ido a un extremo esta persona cuando realmente no acerca a la gente, no acerca a la gente porque sabe que si esta gente llega muy cerca pueden hablar algo muy personal, muy íntimo y que no es de bendición ni de edificación y quizás va contra la visión o contra el espíritu de la visión de cierto ministerio. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. De hecho, tú te vas a dar cuenta, en un momento Pedro tuvo un rasgo muy posesivo. Jesús dice, es necesario que yo muera. Al mundo, el mundo va a ganar si yo muero. Pero él saltó de una y él tomó a Jesús y le recombino. La palabra griega y reconvenir es la palabra exhortar duramente. Imagínate la valentía que hay que tener para tomar al Cristo. Él acaba de tener la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero él lo tomó y lo exhortó. No, tú no vas a morir. Tal cosa no va a acontecer. Cualquiera diría qué amor que Pedro le tenía a Jesús. Equivocado. No era amor. Si hubiera sido amor, Jesús nunca le hubiera dicho, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. La razón de por qué Jesús exhortó tan duramente a Pedro es porque Pedro se había vuelto posesivo de forma tóxica de Jesús. Porque Pedro no estaba pensando en el mundo. Pedro estaba pensando ¿y quién me vuelve a sanar la suegra o a un familiar cuando se me enferme en casa si Cristo muere? ¿Quién me vuelve a hacer el milagro de levantar una red llena de peces el día que no tenga nada? De manera que Pedro no estaba pensando ni en la gente ni en el prójimo. Él estaba pensando en sí, en su casa y en su empresa. Y por eso la gente posesiva, tóxicamente esta gente quieren tomar dominio, control y también poseer las relaciones para que los sirvan a ellos y para que sean solamente ellos los que se benefician y no otros. Y por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas porque el ambiente te lo van a cambiar y te lo van a perjudicar grandemente dentro de un equipo. Claro, y así como tú decías también hacia abajo hacia la gente que ellos tienen responsabilidades y eso es muy tóxico es algo que poder hay que saber leerlo rápidamente y ayudar a este tipo de personas con esta tendencia tóxica. Y yo pienso que una de las formas como uno lo puede ayudar por ejemplo dentro de la cultura de nuestro ministerio cada cierto tiempo llevamos a los discípulos a ofrendar a un discípulo y no ofrendar en el sentido de que se le quita un discípulo a un líder. No, sino que a veces vemos que hay alguien que Dios lo está llamando y tiene un llamado especial. Así también como nosotros no somos posesivos con la gente porque el reino del llamado requiere de que nuevas iglesias se abran, nuevos pastores sean enviados. Uno por el cariño y el amor los quisiera tener aquí cerca siempre pero uno ve más allá no ve su relación personal con ellos uno ve el avance del reino y así de igual forma cada líder debería ver así el avance del reino no que yo estoy perdiendo a alguien en mi equipo sino que está sembrando una persona para que el reino avance. Claro, totalmente. Entonces ahí uno tiene que tener mucho cuidado porque en esto no se trata de mí ni lo mío ni mi empresa. El reino se trata de la visión que tiene el rey y para eso tenemos que tener un espíritu de servicio y sanos en todos estos aspectos que cada situación tóxica o persona tóxica o rasgo tóxico va a dañar en el reino y por eso abarcamos estos temas para que estemos despiertos porque puede tomar mucho tiempo construir un equipo sano pero puede tomar poco tiempo para que se contagien estos espíritus o estas actitudes tan tóxicas así que cuidemos nuestros equipos que Dios nos dé sabiduría que el Señor nos dé discernimiento que el Señor nos ayude a detectar lo que está camuflado que el Señor saque a luz todo lo oculto que las personas que han escuchado estos podcast tengan un tiempo de introspección que se dejen escudriñar por el Señor que se dejen quebrantar en las áreas donde hay egoísmo soberbia orgullo altivez que el fruto del Espíritu sea lo que comienza en este momento a gestarse y a producirse en cada discípulo y en cada líder y que toda persona que sea sentida confrontada a lo mejor no es un narcisista pleno a lo mejor no es un mezquino completamente a lo mejor no es un pesimista un cobarde directamente a lo mejor no es posesivo completamente pero si ha notado en estos dos últimos podcast yo tengo un poco de esto y un poco de esto entonces de forma muy consciente e intencional renuncia a eso renuncia a estas actitudes renuncia a estos espíritus o también a estas mentalidades equivocadas y yo sé que el Espíritu Santo puede 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 y puede liberarte y te puede sanar genuina y de forma sobrenatural para que tú puedas ser un siervo y un líder en su reino que lo que hace no lo hace no lo haga de forma tóxica sino que lo haga de forma saludable para llevar el reino de Dios adelante Así es quiero agradecer por este podcast por haber abarcado este tema gracias por darnos tu consejo dirección y también experiencia y ha sido un poco también la idea de este podcast de no tocar todos los características tóxicas porque hay muchas como les decíamos al principio hay muchas que hay en el mundo de la psicología del estudio del humano pero queríamos nombrar algunos aspectos con los cuales nosotros nos ha tocado lidiar personalmente esperamos que le haya sido de bendición que le haya podido dar herramientas para formar esos mejores equipos para así cumplir con nuestra misión y tarea que tenemos de llegar hasta el fin del mundo muchas gracias por esta por esta vez nos vemos en el próximo podcast que le haya sido